Raza, estoy aquí en Bellas Artes porque acaban de estafar a un suscriptor En estas épocas de dar y recibir hay que estar más a las vivas que en otros meses Porque mientras unos ahorramos por meses para estas fechas, unos buscan el camino fácil En esta serie buscamos ayudarte a que sepas cómo comprar sin ser estafado Dándote ciertos consejos para detectar algunas alertas que te puedan evitar perder un buen billete Así que si te interesa el video del día de hoy, quédate conmigo que enseguida comenzamos Bueno, nos podrías platicar un poco de cómo te estafó este güey o cómo... Ah, pues es que yo llevaba tiempo buscando un Xbox, un One Ajá Y justamente lo había visto en una casa de empeños en mil siete Dije, ah, está barato, pero pues me lo ganaron Y ya me puse a buscar en Facebook y encontré un güey que me lo vendía en dos mil doscientos, el OneFat ¿Dos doscientos? Dos doscientos Ah, carguito todavía Sí Y pues ya llegamos, este... Porque ese güey me había mandado videos de funcionamiento y todo Ah, sí, ese video se los vamos a estar poniendo aquí en pantalla En el video te decía que era la misma consola Sí ¿Qué te enseñaba más o menos? O sea, me enseñaba cómo lo prendía y todo Y bueno, ya cuando llegué con ese güey, este, pues ya me dio la Xbox en una bolsa con un control y... Ah, según me lo daba en ese precio en dos mil doscientos Porque no tenía el cable que va de la fuente a la corriente Entonces yo supongo... Por eso Ajá, entonces yo supongo que eso era como que para... Ah, y para quien no lo pruebe y ya... Sí, sí, supongo A ver, ¿nos podías mostrar la consola? Claro que sí Y luego todavía me dejé, este, pues engañar Porque cuando yo vi la consola tenía un, este, de aquí te digo el control Tenía como que un sello Y yo recuerdo que en tus videos luego dices que pues con sello está mejor Porque según así no está abierta Hasta este punto creo que cualquiera de nosotros nos hubieran estafado Ya que la estafa estaba tan elaborada que incluso nos pusieron un video Como prueba del funcionamiento con la hora y fecha Esta persona estaba totalmente decidida a estafar Pero el detalle es cuando nos da la consola Ya que yo noté varias irregularidades y les voy a contar lo que yo vi Ese es ese sello No, no es de las consolas Ahí lo tenía Ahí está el sellito que le puso el culero Chale Lo tenía aquí, ¿no? Donde estaba la consola Sí, ahí atrás El único error del suscriptor fue nunca haber desarmado una Xbox One Ya que esta lacra estafadora le dijo que este sello era de la consola Asegurándole que la consola nunca había sido abierta Así que como consejo número uno Siempre vayan con algún amigo que le guste desarmar las cosas Siempre hay uno en nuestra lista de amigos Díganle si les puedo hacer el favor de que la vayan a comprar con ustedes Además de que vas más seguro en zonas como el metro También te puede orientar sobre qué cosas malas tienes Sigan viendo De hecho, no Para ser una Xbox One se notaba que mínimo le hacía falta el disco duro O alguna otra pieza Diría yo que el lector Pero el lector se puede observar desde la rejilla que sí lo trae Les repito Alguien que ha tenido una Xbox One antes lo hubiera notado sin problema ¿Esta pieza se la quitaste tú o no la traía? No la traía Yo creo que yo ahí me hubiera dado cuenta que no servía Por ley absolutamente todas las consolas tienen una puerta de fácil acceso A esto me refiero con quitarle alguna tapa En este caso esta rejilla de plástico En el caso de los Playstation 4 la bandeja del disco duro En el caso del 360 y el frontal Siempre hay algo que podemos quitar Y ahí mismo nos podemos dar cuenta si le falta alguna pieza Si la consola ya está abierta O en su defecto esta a través de las rejillas se veía vacía Se veía que le faltaban bastantes cosas No, qué culero 2,200 Va Pues vamos a tratar de repararla A ver si le podemos hacer algo Algunas horas después Si eres padre o madre de familia Esto te va a interesar FamiSafe es una aplicación de control parental Que te ayudará a monitorear el teléfono de tus hijos Con esta aplicación podrás prevenir el uso excesivo del teléfono Ya que cuenta con la función de establecer el tiempo que quieres que esté dentro de las aplicaciones O redes sociales O incluso bloquearlas En la aplicación tendrás un filtro de contenido Por lo cual podrás prevenir el bullying Y evitar el acceso a páginas no aptas para menores También podrás rastrear en tiempo real la ubicación de tus hijos Así que si, sabrás si van a la escuela o se van de pinta De igual manera podrás comprobar el contenido sospechoso que hay en el dispositivo Ya sean fotografías o mensajes inapropiados Y corrieron con la suerte de que ahora mismo FamiSafe tiene un sorteo activo con premios muy interesantes El primer premio será un iPad Air 2022 El segundo será una tarjeta de regalo de Amazon de 50 dólares Y el tercero será una licencia gratuita de 3 meses para FamiSafe Y como extra el premio especial obtendrá un fondo de regalo de navidad de 100 dólares Para participar solo tienes que seguirlos en sus redes sociales Y compartirles ahí mismo una captura usando la aplicación Así que no te olvides etiquetarlos Y usar los hashtags que vienen en la pantalla Ya que los ganadores serán elegidos al azar Si te interesó la aplicación te dejo el enlace de descarga aquí en la descripción Sin más dilación sigamos con el video Imagínense haber ahorrado por mucho tiempo para comprar una Xbox One A un sobreprecio y te salgan con estas mamadas Hijos de su pinche madre Pues esta es la historia de Moisés Un seguidor que estuvo borrando por algún tiempo para comprar una Xbox One en épocas navideñas El suscriptor para evitarse de estafas Incluso compró una Xbox a un sobreprecio Ya que estas consolas a lo mucho cuestan unos 2000 pesos mexicanos actualmente Y la llegó a comprar por unos 2300 pesos Pero al llegar a casa se dio cuenta de que esta consola no encendía Y creo que lo más normal es preguntarle a la persona Quizás se equivocó Quizás no sabía que funcionaba Pero como en muchos casos ya lo habían bloqueado Y si resulta que se topó con un estafador Esta consola claramente el vendedor sabía que no funcionaba Incluso le sacó todas las piezas de valor Como la antena de wifi que quizás es de las más caras Suele costar unos 500 pesos El cable del receptor Ya que es de una medida muy específica También es difícil de conseguir Plásticos en general Que sirven para el ensamblaje de la consola Y también la tornillería Así como los cables de lector Tanto el cable SATA Como el cable de alimentación Esta consola definitivamente Estaba armada para hacer una estafa Así que el buen Moisés nos la confió Para ver que podemos hacer con ella Porque si, si él la lleva con cualquier técnico Muy posiblemente le digan Mejor cómprate otra Pero bien saben que en este canal Nos gusta ver más allá de lo evidente Así que si, vamos a intentar repararla Al fin encontramos al culpable El culpable de que la consola estuviera en corto Fue este MOSFET El 4C55N Este MOSFET Checándolo con la cámara térmica Presentaba temperaturas bastante altas Así que sin enrollarnos más Decidimos retirarlo Primero empezamos con un cambio de soldadura Ya que la soldadura de Xbox Es muy pero muy pesada Así que poniéndole un poco de soldadura nueva Nos haría el trabajo muy fácil Después de eso Con una pistola de calor Y unas pinzitas Empezamos a retirar este MOSFET Dañado Costó algo de trabajo Pero al final Logramos retirarlo Esta es la primera vez Que yo cambié un MOSFET Ya que nunca me había llegado Una consola Con uno dañado Me costó algo de trabajo Pero al final Lo logré Así que con una malla de soldar Empecé a limpiar Toda la zona De trabajo Cuando estaba a punto De poner el nuevo MOSFET Me di cuenta De estos intrusos Este par de capacitores Si eran diferentes Ya los habían cambiado En una ocasión Y a simple vista Puedo decir Que eran usados Ya que ya estaban Desprendiendo liquiditos Ya se estaban abriendo Y posiblemente En un futuro Podrían ser Un problema Así que conseguimos Un reemplazo De dos capacitores Igual de una Xbox One Y se los dejamos ya puestos Para que no se viera Que hubieran Intrusos Además de hacer Todo lo que se hace Con las Xbox Por supuesto El cambio De pasta térmica Yo lo aplico De esta manera Para que cuando Asciende el disipador No derrame Más pasta térmica A los lados Y termine causando Errores A futuro En cuanto al disco duro También me las tuve Que ingeniar Porque no incluía La carcasa Del disco duro Y yo tenía la carcasa Pero no tenía el cablecito Que iba conectado Al disco duro Así que le terminó Adaptando uno De Xbox One S Como el que están Viendo en pantalla Y terminó jalando De maravilla Así que banda Si algún día Les falta uno De OneFat Recuerden que también Le pueden poner Uno de Xbox One S Al final La montamos Para ver si algo Tendría problema Ya le pusimos Todos los tornillos Ya que teníamos Varias refacciones De Xbox One Así que si Tornillos Teníamos de sobra Y al final Quiero que vean Como quedó Al 100% Le terminé Poniendo cinta Más que nada Para que no se movieran Los cables Esto lo hago Para que no tenga Problemas En el ensamblar Y ahí se los dejo Como consejo Ahora si Vamos a probarla Antes de seguir Con la calación De la consola Me di cuenta Que el control También Estaba Descompuesto No estaba tan pasado De lanza Como la consola Pero si Le fallaba El LV Como pueden ver En pantalla No se presiona Y el botón A se sentía raro Así que si Sospecho que posiblemente La goma Ya esté rota Al desarmarlo Me di cuenta Que la placa Estaba intacta Este control Por suerte Esta persona No lo había tocado Así que si Iba a ser Mucho más fácil La reparación Como me la sospechaba La gomita Del botón A ya estaba rota Así que si O si Teníamos que cambiar Toda la pieza En cuanto al botón LV Si Estaba Ya dañado Así que Para disfrutar Y tener una mejor Experiencia Le cambié Los dos LV Y el RB Y así mismo Le instalé Unos nuevos Capuchones Creo que hemos llegado Al momento Decisivo Ya tenemos La consola Montada Como pueden observar Ya tiene su receptor De mandos Ya tiene sus cables Disco duro Ya tiene absolutamente Todo Que básicamente Todo le faltaba Esta consola Estaba hecha Para gol Y ahora Terminó siendo Una consola Respetable Así que Que dicen Si la probamos Ahí está No sé si Escucharon el sonido Pero Se escuchó Perrón Ahora esperemos A que nos dé Video Nos dé señales De vida Nos dé Una Ahí está Perrón Error E105 Muchos Le tienen miedo A este error Pero este error Es una joya Ya que aquí Con el solucionador De problemas Simplemente Le vamos a meter Una memoria USB Con el sistema Operativo Que es el OSU1 O el OSU2 O el OSU3 Ahorita vamos a ver Cuál es el que necesitamos Y con esto Creo que ya lo dejaríamos Al 100% Así que ahí les va Una transición Al final del todo Dejamos la consola En este menú Para que él pueda Configurarla Poner su cuenta Absolutamente Todo Ahora sí Creo que es la hora De entregar Y bueno Raza Ya estamos aquí Otra vez El seguidor Al parecer Ya anda aquí Así que vamos a buscarlo Ya le tenemos aquí Su regalito De navidad Espero le guste La neta Está mamón Siento Siento que nos rifamos ¿Qué onda hermano? ¿Cómo andas? Bien 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 Mira Pues ya aquí tenemos La consola Y Al controlito Ya lo arreglamos Porque si estaba descompuesta Y la consola Pues ya quedó enterita La neta Ya le puse Todo lo que le faltaba Le faltaban un chingo De cosas Al final del día Pude regresarles Un poco De lo mucho Que ustedes me han dado Créanme No hay nada más gratificante Que arreglar una consola Que había sido Para una estafa Y qué mejor Que haberlo hecho Para uno De ustedes Y como saben Han estado apareciendo Códigos En el transcurso Del video Esta es mi manera De desearles Una feliz navidad Y un próspero Año nuevo Una de mis metas De este año 2022 Será llegar A un millón De seguidores Este año Y creo que nos quedamos Bastante cerca Espero me puedan ayudar Con una suscripción Si no lo están De igual manera Si lo pudieran Recomendar con sus amigos Sus familiares Que les gusten Todo este tipo de videos Me ayudarían Muchísimo Siento yo Que no habría Una mejor manera De terminar el año Que llegando al millón Realmente Es algo Que nunca soñé Y ahora lo veo A la vuelta de la esquina No lo sé Si me pudieran ayudar Con eso Lo apreciaría Muchísimo De igual manera Si no pueden Compartirlo Solo con que le den Un like Y comenten Aquí abajito Con eso Al video Le irá mejor De igual manera Y al final Creo que se podría Lograr el objetivo Sin más dilación Banda Espero que cumplan Todas sus metas Que se la pasen Muy chingón Y nos vemos Hasta el próximo año Hasta otra Soy el fucking good De esto que llaman Planeta Donde ser diferente Parece negligencia Logran tener paz Pero la tienen con guerras No hay misericordia Si blasfemias No existen Sin hipócritas No lo creen así Humanos Y el futuro es de ustedes No lo dejen en mis manos ¿Acaso? Es que ya lo olvidaron Deja a Jesús En las hudas Y lo llenaron De clavos ¡Sol!